Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva rutina de Siéntete Joven. Hoy tenemos una nueva rutina para nuestro reto Summer Heat. La rutina de hoy está dedicada a nuestro abdomen. Vamos a hacer un trabajo súper efectivo para toda la pared abdominal. ¿Y qué vamos a necesitar? Por un lado, banda elástica. La mía es de intensidad media. Puedes coger media o ligera. Y también vamos a necesitar una colchoneta o toalla porque va a haber ejercicios en el suelo. Así que sin más, ¡vamos a por ella! Muy bien, nos vamos a colocar la banda alrededor de los pies. Separamos los pies al ancho de las caderas aproximadamente. Vamos a llevar el ombliguito hacia adentro y vamos a elevar una pierna y girar. Ahí. Ahí. Inhala, exhala. Muy bien. Muy bien. Ahí. Siendo conscientes del trabajo. Muy bien. Nos vamos a sentar. Banda en las manos. Brazos extendidos. Desde ya vamos a mantener una ligera tensión en la banda con las manos. Vamos allá. Uno. Dos. Uno. Dos. Mantén esa tensión en la banda. Alarga tu columna. ¡Suscríbete! Muy bien, nos vamos a tumbar de lado, vamos a poner la banda alrededor de las piernas, por encima de las rodillas, desde aquí, mano en la nuca y subo y extiendo, ahí, abriendo. ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Trabajando transverso abdominal, oblicuos! ¡Toma! Y aquí también glúteos. ¡Wow! ¡Woo! ¡Vamos! Con la bandita oso. Abrimos a los lados. Y mantenemos arriba. Abro. Abro. Ahí. A un lado, al otro. Ah! I got this feeling like it's starting now, starting now. I feel adventurous with you. And there is nothing that can hold us back, hold us back. We can do what we wanna do. Cause we got all the time in the world. Potente este Bueno, todos Y si hace soy de casualidad La de glúteos Vamos allá Abre el pecho La podría ser también De glúteos Madre mía Abdomen Y glúteos Cuatro Muy bien Banda en los pies Venga, ábrelos Y ya mantienen una cierta tensión Para aguantar la banda Y ahora extiendo Abro, extiendo Abro, extiendo Abro, ahí Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Podemos subir a las manos Ahí Abro, abro, extiendo Abro, extiendo Alarga tu espalda Abro, extiendo Boca arriba Vamos a abrir Y a flexionar el tronco Hacia adelante Madre mía Trabajo Trabajo de piernas También Flexiona A la vez que abres Si te molesta el cuello Puedes llevar Puedes llevar las manos atrás A la nuca Recoge El mentón Muy bien De nuevo Banda los pies Hacemos un doble crunch Y oblicuo Ok Doble crunch Oblicuo Mantén la tensión en la banda En el crunch Bueno, nos vamos a ir ahí en la posición de caballero Para los dos últimos Rotamos atrás Ahí Con el abdomen El brazo No Es el abdomen El que tira hacia atrás Ahí Rotando Siente el trabajo Parte posterior Mueve Mueve Ay Fracciona Lo mismo Lo mismo al otro lado Lo mismo al otro lado ¿Qué tal? Potente Esta vez puede repetirlo Dos Dos Tres veces O combinarlo Con otros retos Con otras secuencias cortitas Si haces la pierna Antes que el abdominal Vas a notar bien Esos glúteos Hay reto para pierna Para parte superior Para parte superior Fronco Brazos Abdomen Cardio Hits Todo el cuerpo Y piscina Retos Summer Hits Espero que te gusten Bueno guapísimas Pues ya tenemos una nueva rutina Para nuestra serie Summer Hits Esta serie se compone De rutinas cortitas De apenas 10 minutos Donde vamos a ir trabajando Las diferentes partes De nuestro cuerpo Y está diseñada Dedicada Para hacerla Tanto en casa Como si nos vamos De vacaciones Pues el material Que vamos a usar Es fácil de transportar O de conseguir Allá donde vayamos Series cortitas Intensas Donde vamos a trabajar Todo el cuerpo Incluso Hay una en piscina Espero que las disfrutes Que las aproveches Y que te actives También este verano Y por supuesto Si quieres rutinas Más largas En mi canal Las encuentras Siéntete joven Gracias por entrenar Conmigo el día de hoy Te mando un beso Y un abrazo enorme Muah ¡Suscríbete al canal!